muy buenas a todos soy el chris y estamos aquí de nuevo con el top 10 de la semana semana número 3 comenzamos con la número 10 la jugada de carlos 12 1999 con blake griffin con ese aliú hay aro pasado por parte de sachlavin número 9 la jugada de jules 15 lebron james ahí y ojito ese taponazo de shaquille o'neal shaq no olvida y hace ese tapón número 8 la jugada de bonsai fijaos ese taponazo de blake griffin ahí está madre mía esa cancha va a dar una epilepsia con esos colores número 7 la jugada de alex luau con su jugador en mi carrera madre mía que matado por favor que tomas o que imparable número 6 la jugada de dano 8r michael jordan con ese mate de la casa increíble se la pasa por debajo de las piernas número 5 fijaos cómo va la zona bandita fácil ahí casel sam caseli fijaos que taponazo se lleva por parte de andre drummond número 4 la jugada de ese perretano 69 que fijaos michael jordan pasa por encima de su defensor para hundirla muy parecida la semana pasada así que por eso se queda fuera el top 3 y en el número 3 fijaos madre mía que matazo nos envía a kigu madre mía lo yulo serving número 2 la jugada que nos envía numase di fijaos como rompa el defensor y como posteriza increíble la jugada que se queda como la segunda semana y la número 1 fijaos volverá en 1982 más conocido como volvi hd tira por tirar de media distancia y la mete y este es el top 10 de la semana chicos espero que os haya gustado si queréis más top 10 espero vuestro me gusta espero vuestros comentarios para saber qué os ha parecido y no olvidéis votar cuál ha sido para vosotros la mejor jugada de la semana en la descripción tenéis el enlace al la encuesta de straupol la semana pasada salió ganadora de nuevo la jugada número 2 que estáis viendo en pantalla así que nada chicos participar de nuevo en este debate en esta encuesta para saber cuál ha sido para vosotros la mejor jugada de la semana así que nada os espero próximo viernes a las 2 de la tarde como siempre y por favor no enviéis tantos tapones que es que he visto que el 80% de jugadas recibidas son tapones y son muy similares así que por favor sea un poquito más originales para poder conseguir entrar en este top 10 así que nada chicos hasta la próxima